Oh San José, dulce patearca, dulce patearca, hombre justo y fiel, enséñame el camino de la rectitud para vivir bien. Rosario a San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio, el regreso de la sagrada familia a Nazaret San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custeo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custeo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custeo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custeo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. San José, custeo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu Santo Corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los Devotos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los Devotos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los Devotos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de paciencia, ruega por nosotros, Amante de la pobreza, ruega por nosotros, Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros, Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, Amparo de las familias, Ruega por nosotros, Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros, Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros, Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, Patrón de los migrantes, ruega por nosotros, Patrón de los afligidos, ruega por nosotros, Patrón de los pobres, ruega por nosotros, Patrono de los moribundos, ruega por nosotros, Terror de los demonios, Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Padre de nuestra familia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Oración a San José. Glorioso Patriarca San José. Cuya intercesión sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo. A fin de que tengan una feliz solución. Mi bien, amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invitamos a colocar en la cajita de los comentarios sus intenciones para unirnos a cada una de ellas. Amén. Amén.